¡Hola chicos y niños! A mi canal otra vez más. En este video estaré haciendo un video muy pedido. ¿Cuál es la rutina de mi bebé Reborn? El bebé Reborn nuevo que acabo de comprar. ¿Cuál el nombre es Noah? Y espero que les guste el nombre. A mí la verdad me encantó ponerle ese nombre. Y pues comencemos con este video porque me imagino que deben de estar muy ansiosos. ¡Vamos! ¡Buenos días Noah! ¡Noa, despierta! ¡Dios de mañana! Bueno chicos, Noah está súper dormido aún y pues en lo que es vamos a prepararle su desayuno. Así que ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 la hora y pues nos vamos a sentar a desayunar hola miren quién despertó mira ya tengo tu desayuno listo a ver te voy a sacar de ahí bueno chicos al parecer ya lo quieren tomo como 4 onzas y pues si eso es bueno así que ahorita vamos a ir a cambiarlo porque no puede andar así todo el día así que vamos a cambiar bueno ya lo cambiamos y pues ahorita en lo que yo hago la limpieza de la casa pues voy a ir a ponerlo a él en la cuna y le voy a poner juguetes para que se distraiga con los juguetes y pues yo tengo que ir ahorita a limpiarle a mi perrita donde duerme y darle comida y todo así que vamos a hacer eso y para mientras lo vamos a poner en la cuna así que vamos hola hola ay dios no tiene mucho desastre ahorita chicos pero le vamos a estar recogiendo la los juguetes y ponérselos donde van que es aquí bueno ya si ella quiere jugar con ellos pues que los vuelva a sacar y vamos a echarle comida al parecer mi mamá le echó comida porque mi mamá se levanta primero que yo entonces como pueden ver lo que come es lo que toma leche toma leche no toma agua y come esta comidita así comida mojada y pues si vean que abriendo el platito super lindo vanisha y pues ahorita está todo limpio y pues nada más barro y listo si trapeo solo que ahorita no voy a trapear pero si trapeo para que no huela mal y pues vamos a barrer para los que no sabían mi perrita duerme en el baño si barro bien chicos nada más que ahorita no puedo porque estoy grabando con una mano pero ya va a barrer bien y como estaba diciendo mi perrita duerme en el baño porque este lugar es el único que no tiene alfombra y pues si se orina en el suelo se puede limpiar fácilmente pero la mayoría de veces se orina en eso pero a veces si se orina en el suelo y es más fácil de limpiar con una alfombra entonces por eso lo dejo en el baño hoy es domingo chicos cual significa que vamos a salir a algún lado y en este caso estaremos yendo a Walmart y pues para eso tenemos que prepararle su pañalera estará llevando esta bolsa con pañalera ya que no quiero andar cargando dos bolsas aparte de una así después la pañalera no entonces estará llevando esta cartera y la estaré usando como pañalera solo por hoy y aparte se ve súper linda y se ve mejor con los outfits y nadie se va a dar cuenta que andamos cosas de eso así que vamos a llevar esta y vamos a echarle las cosas y bueno como él ya está listo ahora me tengo que alistar yo y pues vamos a llevarlo para abajo para mi cuarto en lo que yo me alisto y todo así que vamos para allá bueno chicos ya me bañé y ahorita lo que voy a estar haciendo es ir maquillándome y para eso voy a estar usando este maquillaje de Perl Minerals esto que es antes del maquillaje que estaré usando esta paleta de Too Faced y esta otra la máscara de Too Faced y esta cosa de iluminador de Anastasia así que vamos a hacer nuestro maquillaje listo chicos nos estaremos poniendo esta ropa esta camisa y este pantalón así que vamos para allá bueno chicas ya estamos listos para Walmart y vámonos pero si quieres ver cuando voy a Walmart con Noah coméntame abajo y estaré haciendo la segunda parte con seguir la ruina por la tarde así que coméntame y vamos juntos espero que les haya gustado esta rutina no se olviden de darle like suscribirse y comentar que te pareció bye 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 bye